Eso. Ya volvamos con el ingeniero Wilmer Tingo, quien es director distrital del Ministerio del Ambiente. Cuéntanos un poquito sobre el tema, digamos, de la situación de controlar, por ejemplo, la contaminación de los ríos, en este caso, del río Chibuga, que pasa por la ciudad. Bueno, es un trabajo coordinado entre el municipio de Río Bamba, Prefectura y Ministerio del Ambiente, ya que por temas de competencia se debe proceder de esa manera. Hemos recibido una alerta tipo denuncia la semana pasada al respecto, lo cual nosotros en el ámbito de nuestra competencia hemos procedido a notificar al municipio para que tome las acciones del caso y en conjunto poder dar un seguimiento sobre esta problemática que obviamente afecta este importante recurso hídrico. Recalcar también que el cuidado del río Chibuga no es solo responsabilidad de las instituciones, sino también va por un tema de cuidado de la ciudadanía con el manejo de los residuos que principalmente son la causa de contaminación de este importante cuerpo de agua. ¿Y en cuanto tiene que ver, digamos, a elaborar, hacer o ejecutar campañas educativas? ¿Lo han hecho ustedes? Sí, tenemos un área especializada de educación ambiental, tenemos dentro de estar incluso un grupo lúdico porque de esa manera nosotros creemos que podemos llegar de mejor manera a la ciudadanía, pero sin embargo este año estamos proyectándonos a firmar un convenio entre Prefectura de Chimburazo y Ministerio del Ambiente para elaborar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que es un mandato del Ministerio del Ambiente, y obviamente aterrizarles a la Estrategia Nacional a la Realidad Provincial, porque todavía hay saldos pendientes de temas de educación, temas de concientización a la ciudadanía en todos los aspectos, en suelo, agua, aire, recursos bióticos. Entonces, con el apoyo de las instituciones llevaremos ese objetivo de que la ciudadanía sea más consciente en temas de educación ambiental, justamente para que no existan estos problemas.